El Real Valladolid Y te digo que tenemos por delante un lindo partido, los dos equipos han venido a darlo todo El peligro hasta ahí llegó Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados Sigue Valverde Ahí está Temprano en el marcador apenas En el amanecer del partido lo clavan Le pegó Fernando con alma y vida, el arquero Y es que seguimos con el partido 1-0 Vinicius Benzema ¿Será gol? Gol Gol Rafa en este equipo está devoledor De la paridad Va a estar 12 arriba en un par de minutos Y no solamente por rapidez, porque este también maneja muy bien la pelota Y la jugada termina en gol Marca el Madrid Y conecto la pizarra 2-0 Valverde Se ha metido bien en el pase, recupera posesión Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Después de recibir esta pelota lo que tiene que hacer es dar las gracias Mendy Ahí va el pase de Benzema Acá puede ser Se viene Gol Vaya pegada lo de este equipo Y ahí está la evidencia Son tres la distancia Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerquita del árbol La alegría en el banco después de este gol Esto da más tranquilidad al equipo Creo que ya lo sabía Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Roque Mesa Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Valverde Luquita Madrid Ahí está Vinicius ¡Se viene el gol! ¡Listo! Y es un festival Cuatro goles de diferencia Y una avalancha de goles Marito que traigan al Profe de Geometría Porque acá han dado clases Y vaya clase que han dado Qué pegada más fabulosa la puso Donde nadie podía llegar Y esto que no va a terminar todavía Cuatro a cero Uy, era buena esa pelota Pero terminó quedando en el rival ¡Vinzima! Se les escapó la pelota Roque Mesa Roque Mesa Roque Mesa Y ahí va avanzando nomás Le han pegado fuerte Le faltó poca puntería Fernando, cómo me gusta decir esto El Madrid se ha adueñado de la pelota Y es el que manda Yo te digo, Fernando Que lo están haciendo muy bien Y eso deja explicado el porqué Van ganando Se ha quedado con el balón ¡Sergio León! Así es como el Madrid regala la pelota El árbitro que está diciendo Que se pare el partido Habrá tiro libre El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Yeah ¡Vinzima! ¡Vinzima! ¡Vinzime! ¡Vinzima! ¡Vinzima! centro al área y no, parece que esto no va a contar esto no vale, estaba adelantado Kroos Kroos que ahí la tienen, a la pierde una maravilla pego en el travesaño sí, va al verde ahí la tiene Modric ha llegado bien a bloquearlo ahí está con la posesión lo podrá aprovechar si quiere apuntar al palo le juro que no es cierta esta parece buena ojo, maravillosa tapada, logra reaccionar bien ahí va a meter el córner ahora hay peligro, como falló ese rechazo Modric Ferlán Bendy con el balón Ferlán Bendy sí, igualmente no sirvió para nada el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales así terminan los primeros 45 así nos vamos metiendo en la segunda parte el Real Madrid la verdad, jugando un partido de lujo ha cortado la jugada peligrosa la tiene Karim ahí está Vinicius ahí hay chance gol gol no detienen esta masacre futbolística por favor, que no lo apaguen sería lo peor que podrá ser vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada admirable en los defensas todos pensaban que iba a buscar una pared pero se animó de media distancia y la clavó no me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 Roque Mesa este bueno lo dejó atrás grande disparo afuera por poco sí, va el verde balón para Luka Modric este sabe a explotar los botones buenos le pega Benzema y se abrazan el zapatazo y la pelota que no entra la verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue pero muy desviada habrá un hombre de refresco para este equipo con el 19 Kennedy ha recuperado muy bien Valente nada de cambiar de rumbo que vaya por ahí y es impecable la recuperación del balón ante este ataque cuidado que se quita un posible contraataque cross que buen servicio lo deja de caer el gol que grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena lo que está moviendo es la película del hombre araña es impresionante este arquero tenemos cambio ahora en el campo desde la esquina al área vía líneas aéreas cross David Alaba la tiene Karim la está esperando Vinicius una tarde inspirada de fútbol golazo para todo de los gustos hat-trick balón para el museo de casa bueno y repetimos otra vez el centro que es perfecto ahora te tengo que decir la definición de cabeza fue impresionante la alegría la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol esto es un festival de goles esto es un baile es ridículo es una humillación 6 a 0 la pizarra ahora que la tiene puede hacer daño que es un baile ovasión y todos de pie Courtois magnífico levanta la pelota es fácil la pelota tras ese cabezazo pero un peluchito le tiraron solo 20 minutos le están quedando este partido con la pelota Carvajal balón de Benzema por ahí se escapa y puede ser gol cayó otro imparables de verdad y esto no lo remonta nadie y acá vamos a ver la repetición como Benzema logra pasar al defensor Benzema con esa clase que ya lo tenemos más que conocido y un potente disparo convierte la jugada en gol una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado puso aguante manos firmes en la tajada la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rivales los está pasando por arriba y encima está goleando ahora mismo creo que pueden aumentar la ventaja ahora sí se viene se viene querían más ahí lo tienen entrecoles formidables para este talentoso jugador señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado la verdad que la podía haber colocado pero siempre pero prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias que lindo golpe ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno quedan diez minutos por jugar escucharon diez minutos benzema genera una buena oportunidad por si dos no les eran suficientes ahí tienen el tercero nadie lo puede detener ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol va la combinación de estos dos para dejar a toda la defensa mal parada y que puede hacer el arquero felicitarlo porque fue un golazo no me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid Vinicius Junior John Benícona número 5 así es como el Madrid regala la pelota avanza firme con el balón y cambia de posesión ante el ataque balón para Karim Benzema levanta en el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Fernand Mendy Benzema puede generar peligro con esta pelota Hazard Hazard a ver si tiene ganas impresionante de alguna manera lo tapó este partido ya es historia y con esto también va a arrancar la lluvia de críticas para los locales no pueden levantar la cabeza pero esto hay que recuperarse rápido de las derrotas hoy jugó lo mal perfecto a lo mejor la semana que viene juega mejor están sufriendo la derrota pero no hay que rendirse a lo mejor el